Y cambiamos de comparsa. Cambiamos, ya estamos con Aquelarre. Vigésimo tercera. Comparsa número 23, efectivamente. Ya vimos ese Aquelarre y la Guardia del Dragón. Guerreros orientales. Ahí lo vemos con esos tonos dorados, corinto y verde. Baterías recicladas, da la sensación ahí que han ido poniendo. Para este Aquelarre, ¿cuántos son, Paco? Llevan, bueno, primero, llevan 500 chapas, como lo del reciclaje, y 300 cucharas de plástico. Son 160 miembros, también es una de las grupaciones numerosas y proceden desde Aceuchal. Y sí, es su segundo año en Badajoz, lo que decía Paco. Llevan muy poco tiempo viniendo, pero creo que el nivel es altísimo. Es altísimo. Y mira, el estandarte de esa cabeza de dragón. Veo cómo van avanzando. Se aclarren esos golpes que van dando en la coreografía. ¡Gracias! 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 El detalle de las uñas sentadas de todos los componentes del mismo color que el traje. En los pequeños detalles está la víctima. Sí, desde luego. Un abanito. Tenemos ese aquelar en este plano. Maravilloso que nos dejen nuestros compañeros de Canal Extremadura de realización. Su televisión, servicio público y le llevamos el carnaval a su casa. Música Ahí vemos cómo va avanzando este aquelarre. Clar de carnavalero. Como decía Irene, los detalles marcan la diferencia. Me ha encantado ver las mazas de los bombos también vestidas de dorado para acompañar al traje. Música 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 Música